Y el resplandor Fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas Cantar a Jehová, cantar a Jehová Comieron maná Enviados del cielo Comieron maná Enviados del cielo Comieron maná Enviados del cielo Cantar a Jehová, cantar a Jehová Cantar a Jehová, cantar a Jehová Allá en el cielo hay un lugar Una corona para heredar Allá en el cielo hay un lugar Una corona para heredar Si tú te duermes Otro vendrá Y tu corona Heredará 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 Yo tengo un barco que va por alta mar En ese barco que va por alta mar En ese barco que va por alta mar Los marineros en ese barco van Con almas redimidas Con almas redimidas Hacia la eternidad Los marineros en ese barco van Con almas redimidas Hacia la eternidad En el apocalipsis Del uno al siete está La venida de Cristo Que todo ojo le verá En el apocalipsis En el apocalipsis Del uno al siete está La venida de Cristo Que todo ojo le verá Le verá Le verá 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 Todo ojo le verá Gracias por ver el video.